Una crisis económica que ha mediado todas las posiciones de todos los venezolanos, de todas las clases sociales. Los que estamos aquí en Venezuela, los que estamos aquí en esta patria, vamos a ir a votar. Y es responsabilidad de los venezolanos de salir a votar el 6 de diciembre a través de un voto protesta, a través de un voto de paz, en cambote a votar y dejar el miedo que hoy tenemos, dejar la cobardía y salir a votar y demostrarle al gobierno que los venezolanos, que nosotros somos mayoría y que el 6 de diciembre lo vamos a votar.